Bueno, pues desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem y en Marea, queríamos transmitir nuestro voto de abstención al informe de la subcomisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género y en realidad decimos lo mismo que ya dijimos hace unos meses cuando este informe se votó en comisión. Nos abstenemos porque aunque entendemos que toda mejoría es algo que tenemos que apoyar, nos parece insuficiente, nos parece que no es un pacto feminista y nos parece que esto ocurre porque no ha sido quien a estar a la altura del momento histórico que tenía y no hemos superado el marco de la ley 1.2004, seguimos con la definición de violencia de género aplicada al ámbito de pareja y expareja porque además de esto consideramos que no hay una dotación presupuestaria que nos parezca que esté explicitada y tememos encontrarnos ante un brindis al sol y por tanto este pacto de Estado si no tiene dinero carece de significado porque además de esto vemos que no se va a la raíz del problema y no hay medidas de igualdad, entendemos que no es un pacto feminista porque no estamos colocando donde está el problema de las violencias contra las mujeres, que es la violencia machista y que por tanto desde ahí, desde esa desigualdad de una sociedad patriarcal, es donde tenemos que atajarlo y tenemos que hablar entonces de brecha salarial, tenemos que hablar de la invisibilidad en el currículo académico, tenemos que hablar de permisos de paternidad y maternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%, tenemos que hablar de muchísimas medidas que tienen que ver con que hombres y mujeres seamos tratados en igualdad y las mujeres seamos consideradas ciudadanas de pleno derecho. Y además consideramos que este pacto es insuficiente porque no tiene la presencia que nosotras vemos vital de los movimientos feministas. En realidad, si hoy en esta Cámara hemos estado hablando de esto, es por las luchas que han tenido lugar en las calles desde hace muchísimos años y por tanto nos parece que este pacto no da respuesta como debería al gravísimo problema de la violencia que sufren, que sufrimos las mujeres en este país. Todo nuestro empeño, nuestro ánimo de seguir trabajando y nuestra prioridad política ahí, por lo tanto, como lo vemos insuficiente, nos queda mucho trabajo por hacer y hoy 28 de septiembre, además queremos dejar claro que ese trabajo es continuo y es diario y Ángela Rodríguez me va a explicar también por qué decimos esto un 28 de septiembre. Bueno, pues como sabéis, el 28 de septiembre es el día del aborto legal y seguro. La interrupción voluntaria del embarazo en España ha sufrido diferentes modificaciones en diferentes legislaciones a lo largo de los años, quizás la más dura es restrictiva, la del año 2015 y creo que este es un buen ejemplo, creemos que este es un buen ejemplo para explicar lo que en realidad ha sucedido con el pacto de Estado. En primer lugar, tenemos una diferencia ideológica muy profunda con el Partido Popular. La interrupción voluntaria del embarazo creo que es un debate que se ha caracterizado en nuestro país por ser un debate puramente ideológico. ¿Qué hay detrás de negarle a las mujeres el derecho a decidir? Pues evidentemente una ideología como es el machismo y que básicamente tiene que ver con considerar que las mujeres, como también se considera ahora mismo de los pueblos y las naciones, no tenemos derecho a decidir sobre nosotras mismas. Nosotras pensamos que esto es lo mínimo que se puede exigir, entendiendo el feminismo como una lucha por los derechos fundamentales. Por eso hoy, que ha salido un voto particular adelante sobre la interrupción voluntaria del embarazo del Partido Socialista, queríamos trasladar nuestra posición con una serie de iniciativas legislativas parlamentarias para poner encima de la mesa este debate. ¿Qué ha sucedido con este voto particular? Pues lo que nos ha sucedido muchas veces con el Partido Socialista, que estamos de acuerdo pero es insuficiente. Sabéis que las menores de 18 años solamente pueden abortar a día de hoy nuestro país con el consentimiento paterno y el Partido Socialista proponía en su voto particular que podéis leer que esto se resolviese siempre y cuando hubiese una situación de violencia. Nosotras pensamos que hay que ir mucho más allá. No solamente hay que garantizar que todas las mujeres podamos interrumpir voluntariamente los embarazos cada vez que lo deseemos, sino que hay que garantizar que estos abortos son seguros y son gratuitos y se dan con calidad en la sanidad pública. Hay una serie de elementos que son escalofriantes de lo que está sucediendo en nuestro país con la interrupción voluntaria del embarazo. Y os pongo un ejemplo con una cifra que da el propio Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. A día de hoy, más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen realizando en la sanidad privada porque no tenemos capacidad con nuestro Sistema Nacional de Salud para asumirlas en el ámbito de lo público. Creemos que esto es gravísimo. Además, también nos consta por los mismos datos del Ministerio de Sanidad que no son interrupciones voluntarias que estén acompañadas y que estén informadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las mujeres muchas veces no podemos ni siquiera elegir de qué manera se efectúa esta interrupción voluntaria del embarazo, cosa que está recogida en todos los tratados internacionales de los organismos que habitualmente hablan de los derechos de las mujeres como la ONU, el Consejo de Europa o podríamos considerar que esto incluso es un derecho fundamental recogido en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Creemos que hay muchísimo para trabajar en este sentido. Creemos que si de verdad hubiese una voluntad por parte del Partido del Gobierno de llevar adelante las medidas que se recogen en este informe del cual hoy nos hemos abstenido pero que ha salido adelante, pondría en marcha una reforma legislativa de forma inmediata para cambiar esta situación con el aborto. No creemos que esto vaya a ser así, en cualquier caso queremos garantizar que estas reformas siguen mañana adelante y por tanto, por eso hoy presentamos esta iniciativa parlamentaria que esperamos sirva para tener un debate sobre cuáles creen esta Cámara que son las mejores condiciones para que las mujeres puedan abortar. Muchas gracias. Sobre el presupuesto, sobre el tema del presupuesto, o sea, vi que había una propuesta que el socialista no entiende, pero si los presupuestos se provocaran y no se aprobaran a tiempo, ¿qué pasaría? ¿No se podría aplicar? Bueno, a mí esto es una cosa que me fascina, el Gobierno permanentemente está habilitando créditos específicos para otras cuestiones que no están presupuestadas, esto sucede de forma constante y creo que el ejemplo más flagrante y que vemos cómo el Gobierno, según la cuestión, actúa de una forma u otra tiene que ver con lo que ha sucedido con la banca. Cuando se trata de poner capital para que una cosa funcione, enseguida sacamos el dinero y habilitamos un crédito, cuando la cosa no nos interesa no lo hacemos, por tanto, si lo comparamos es a un incluso más sangrante, no puede ser que para una cosa haya 14.000 millones de euros, para una cosa que nadie ha decidido y por supuesto esta Cámara no ha decidido y sin embargo, para el pacto de Estado, que es una cosa que nos hemos puesto de acuerdo, aunque sea insuficiente para que salga adelante, no haya ni un solo euro y se diga que como ahora no hay presupuestos porque se van a prorrogar, no se puede poner ese dinero a disposición de las medidas, cuando en verdad existen mecanismos más que suficientes como el que tú comentas para llevarlo adelante. ¿La mayoría es esa medida? Sí, claro, evidentemente. ¿Pero de lo que procede y la que corresponde? A la banca, el rescate de la banca. ¿Tú que sabéis que se han aprobado algunos votos particulares? Sí. ¿Sabéis el contenido? ¿Qué son los votos que se han aprobado? Bueno, aunque informaremos de esto y mandaremos una nota precisamente con esos votos, sabemos que tanto el voto 35 como el 37, uno tiene que ver precisamente con los protocolos contra el acoso sexual y otro tiene que ver con el matrimonio forzoso. Y estos dos votos sabemos que celebramos, a diferencia de la comisión que hubo en julio, que sí se hayan aprobado en esta ocasión y lamentamos también que otros muchos votos que nos parecían fundamentales se queden fuera de este informe. Y hay una cuestión también que creo que es importante trasladar precisamente porque nuestra posición de abstención no tiene que ver con que no estemos, bueno, creo que de hecho se ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Socialista que ellas nos abstienen ante el dolor. Nosotras, claro, que no nos abstenemos ante el dolor. Precisamente lo que hacemos es tener una postura crítica y tremendamente responsable, una postura difícil para dejar claro que esto no es suficiente, que esto no está solucionando el dolor, que esto no está solucionando la desigualdad y que esta Cámara tiene que hacer muchísimo más si aspira a tener una sociedad democrática. Uno. Son dos votos, uno referente al acoso sexual y otro referente al matrimonio forzoso. Pero vamos, que lo aclararemos. Sí, mandaremos una nota con el contenido de hecho de los votos porque algunos son más extensos.